Hola, mi nombre es Lucero Nava y por el día de hoy seré su guía en el recorrido del Museo del Prado, así que empecemos. Sígueme. Caminaremos hacia el lado derecho y allí comenzaremos nuestra charla. ¿Listos? Comenzaremos con uno de los grandes del barroco, como lo es Bartolomé Esteban Murillo, quien nació en Sevilla, España y vivió allí hasta su muerte en 1682. La obra de la cual hablaremos a continuación es de la Santa Justa y la Santa Rufina, como podemos ver aquí la tenemos. Esta es una obra donde se utilizó la técnica del oleo sobre el lienzo. Además, esta obra fue pintada en el año 1665 y como podemos ver, Murillo se destacó con un estilo propio, influenciado tras un viaje que realizó a Madrid en 1658. Allí conoció de primera mano las tradiciones del mejor barroco cosmopolita que florecería en la ciudad y a partir de entonces comenzó a crear con toda libertad una serie de pinturas de bellos coloridos que hicieron en él un pintor único y famoso. Sus pinturas son llenas de poesía y una gran fluidez en todos los temas que él realizó. Y un buen ejemplo de ello es esta obra. Esta obra tiene una tradición, algo, un poco de historia que ocurrió antes de que fuese pintada. Según la tradición justa y rufina, las santas patronas de Sevilla vivieron en la ciudad durante el siglo III como hijas de un humilde ceramista cristianas clandestinas que fueron denunciadas por no querer vender sus cerámicas y por no abandonar su religión prohibida y no querer convertirse al paganismo imperante de la época. Cada hermana sujeta en la mano recipientes como podemos ver, recipientes de cerámica y una palma si podemos ver aquí la palma, la palma, las cerámicas que simbolizaban su trabajo y martirio. Incluso la palma tiene un símbolo muy representativo en la religión cristiana. Además, vemos en esta escena que Murillo representa con una vasija y las palmas, como he dicho, el martirio que vivieron estas jóvenes, pero Murillo le dio un atractivo y una frescura que hace que la caracterización de las santas sea deliciosa. Son las jóvenes muy bellas de rostro y muestran la frescura de la juventud y de su vestimenta reflejan la moda del siglo XVII. Estos cuadros están relacionados en una tela de grandes dimensiones. Como podemos ver, son muy hermosas, tienen un rostro bello, un perfil perfecto. Esos labios con ese color les lucen tan precioso. Y de este lado también tenemos la chica con este perfil muy hermoso. Los labios muy delicados, muy sutiles. Ese reflejo de esa cara perfecta, el cabello recogido les hace que luzcan una belleza única. De este lado también la chica trae el cabello recogido y luego ese listón que tienen del pelo le combina mucho con la ropa que trae. Vemos que trae un color amarillo. Los colores son empastados, aplicados con frescuras pinceladas, como podemos ver. Son colores que van muy bien con el color de su piel, con el tono. Como he dicho, trae este color blanco muy fresco, esa ropa, las manos. Podemos ver que cargan los objetos con esa intensidad. Y podemos ver a esta joven como contempla. Vemos que está contemplando algo, esa mirada muy fija. Y de este lado, del lado derecho, tenemos a la joven que está casi posando para esta foto, lo cual salió muy bien. Podemos ver la representación de los cántaros. También es mucha frescura porque en ellos se carga el agua, cual da vida, mucha frescura. Esos colores son fascinantes y podemos ver al lado, así que la parte trasera del cuadro. Vemos que no hay nada más en que enfocarnos. El centro de la atención va dirigido hacia las jóvenes, que son, como he dicho, muy hermosas. De este lado también tenemos el cuello. Vemos que está muy estrecho. He dicho el pelo muy, muy fascinante, lo cual las hace lucir muy hermosas. Pues esto es lo que yo contemplé al ver este cuadro. Como he dicho, es una historia muy tradicional en Sevilla. Si algo les interesó, háganme saber, levanten su mano y yo podré contestar cualquier pregunta que tengan. Como he dicho, esta representa la belleza, la juventud, las sutiles de estas chicas. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, levanten su mano y en breve les contestaré cualquier pregunta.